estado de emergencia en el norte de California por la llegada de una tormenta que podría traer varias pulgadas de lluvia y provocar más inundaciones. Se emitió una orden de evacuación en las familias que viven cerca de las vías fluviales y los meteorólogos piden a los californianos que se preparen. Por eso es que me estoy preparando, porque no quiero que me agarre en la lluvia e ir a agarrar en la arena, está pesada y pues se va a poner más pesada. Y se prevé que este sistema de mal tiempo traiga ráfagas de viento de unas 50 millas por hora. Una alerta de inundación está en vigor para prácticamente todo el Valle de Sacramento hasta el viernes.